Señoras y señores, desde Ecuador, en el centro del planeta, juntos, el fenómeno musical del siglo. DJ Gordy. ¿Con quién va? DJ Willis, es tu panfactor. Por tu boca me dejé llevar, y con tus labios me llegué en mi agar. Olvidándome de todo, y solo en ti pensar. Me decías te quiero, te amo, te extraño, pero me di cuenta que eso era tan solo un teatro. El te quiero, te amo, te extraño, no lo sentías. Y muchas veces llegaste a improvisar, una llamada de tu amiga y te vas. Me das un beso en la mejilla y bye bye, pero de mí ya no te vuelves a burlar. Aprendí a ser infiel, no dejes muellas en tu piel, porque tu gran amor, era una falsa, una mentira. Aprendí a ser infiel, había otro hombre en tu piel, por el cual si sentía a él, te quiero, te amo, y él te extraño. Aprendí a ser infiel, no dejes muellas en tu piel, por el cual si sentía a él, te extraño. Aprendí a ser infiel, no dejes muellas en tu piel, por el cual si sentía a él, te extraño. Desde que te conocí, no te pude evitar, te apoderaste en mi vida. Aprendí a ser infiel, no dejes muellas en tu piel, por el cual si sentía a él, te extraño. Y me das un beso en tu piel, por el cual si sentía a él, te extraño. Aprendí a ser infiel, no dejes muellas en tu piel, por el cual si sentía a él, te extraño. Aprendí a ser infiel, no dejes muellas en tu piel, por el cual si sentía a él, te extraño. Puedes hacer tú de mí, puedes llegar a mi alma y jurar que no me olvidarás Mi corazón regresa a mí, que por ti yo estoy sufriendo, mi vida vuelve a ser mí Mi corazón vivo por ti, que si por ti mi alma se muere, mi vida vuelve a ser mí Te loco, muy extraño, un poco distraído, cuando estás a mi lado, en otro pensativo No me amas como antes, ni besas como antes Y sin ningún motivo, mis horas es conmigo ¿Crees que no me doy cuenta, que mancha tu camisa, que deja su perfume? Como a cada malicia ¿Qué te dio esta mujer? Que yo no puedo darte Dime que tiene ella Que yo no puedo darte ¿Qué te dio esta mujer? Que yo no puedo darte Dime que tiene ella Que yo no puedo darte Dímelo, dímelo ¿Qué tiene ella? Dímelo, dímelo ¿Qué tiene ella? Dímelo, dímelo ¿Qué tiene ella? Dímelo, dímelo Me pides lo imposible Tú lo sabes muy bien Dime por qué me pides Que te deje de querer Pues pidas que te olvide Y olvidar no podré Si mil veces yo lo intento Pues mil veces fallaré Es que sin ti Me toca vivir en un abismo De desilusión De desilusión Ya sabes que me causa Gran preocupación Al decirme que te olvide Y es tu decisión Tu decisión ¿Cómo quieres que te olvide? ¿Cómo quieres que te olvide? Si me enseñaste a querer Fue tu cuerpo lo primero Que toqué de una mujer Hoy no entiendo Hoy no entiendo las razones Y solo quiero saber ¿Por qué diablos tú me pides Que te deje de querer? Es que sin ti Te juro Vamos a darme la desolación Del corazón Sabes que tu partida Me gasta dolor Me gasta dolor No me digas que te olvide Muere mi corazón Darwin Su sonrisa me hechiza Y su voz angélica Su mirada me domina Mi corazón Mi corazón se pudo dolor Pero también está él El que estremece mi ser A su perfume en su piel Yo no me puedo contener No hay días que hacer No, no dañes tu vida No lastimes más tu corazón No sigas confundida Recuerda que el amor es de dos Dime qué vas a hacer Cuando se enteren que juegas con los dos a la vez Amiga, piénsalo bien Porque los dos lo puedes perder Te lo digo por tu bien Estoy atrapada Quiero estar con los dos Porque es tan difícil Tomar una decisión No dañes tu alma, amiga mía No confundas amor con pasión Lo que estás haciendo Se llama traición Traición Se busca un corazón Apesorado No importa que haya sido maltratado Se busca un corazón Que necesite igual que yo Sentirse un poquitito enamorado Se busca un corazón Se busca un corazón ilusionado No necesariamente obsesionado Que quiera descubrir el lado bueno del amor Y que respire cuando esté a mi lado Ando buscando besos Que se vuelven a mis labios Que quiten el sabor amargo del pasado Ando buscando sueños olvidados En el bolsillo izquierdo de mis desengaños Se busca un corazón Que salte de emoción Al ronza de mis manos Se busca un corazón Que sienta como yo Se busca un corazón Que quiera amar y ser amado Que pinte de colores Los dolores del pasado Un corazón que se derrita Que ha mirado Que quiera hablar de amores Con mis labios Un corazón desesperado Por volver a sentirse enamorado Quien tenga información Le ruego que venga Y estaré esperando Hoy me llegan de nuevo aquellos recuerdos Donde tú y yo Donde tú y yo duramos amor Hasta el final Nuestro viejo barrio Y aquella mesa de colegio Color verde amor Y siempre tú y yo Juntos Juntos los dos Y tú le diste amor A nuestro mundo pequeño Comparables Al tamaño del universo Aún recuerdo Aún recuerdo De tus pantalones Mi cachargo azul Y me parece que todos aquellos momentos Fueron un segundo a tal Me parece que fue solo ayer Me imagino junto a ti Yo soñaba con tu piel Por ti perdía la razón Y todo por ese amor Me imagino junto a ti Siempre me haces tan feliz El vacío y el dolor Lo llenaste con su amor Así es nuestro amor Haciéndole el amor a tus oídos Anoche soñé yo contigo Del amor que perdimos Del amor que he tanto sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó No hayas notado Tus labios me decían Te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Y sufrí hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Y sufrí hasta el fin No te quiero ver ye, yeah Yeah He traído cinco rosas que he cortado con mis manos Pa' decirte que te amo, vida mía Sabes bien que yo te extraño y eso no puede ocultar Lo que me esconda, la mirada me delata Si la gente entendiera cómo es que yo a ti te amo Yo te juro no hablaría más de mí Llévate de mi dolor, que no lo puedo ocultar Que me amarga y no me deja salir Tú sabes que yo a ti no te olvido Que el tiempo lentamente me ha enseñado Es tú lo que mi alma necesita Y que sin ti solo soy un teléfono ocupado Y entiendo que yo no he sido un santo Me duele haberte engañado Estoy pagando un alto precio que no aguanto Yo te juro mi vida que eso no puedo aguantar Si la gente entendiera cómo es que yo a ti te amo Yo te juro no hablaría más de mí Llévate de mi dolor, que no lo puedo ocultar Que me amarga y no me deja salir Llévate de mi dolor, que no lo puedo ocultar Llévate de mi dolor, que no lo puedo ocultar Llévate de mi dolor, que no lo puedo ocultar